¿Cómo se deben usar los mantras? ¿Qué significado tienen? En este vídeo de Psicología Online encontrarás toda la información que necesitas, ya que te explicaremos qué son los mantras y para qué sirven. ¡Empezamos! ¿Qué son los mantras? Los mantras son palabras, frases o sílabas que se cantan con un ritmo melódico y secuencial. Su finalidad es causar un efecto positivo a nivel espiritual, psicológico y emocional en la persona que los recita. También en algunas culturas se utilizan para invocar a una deidad durante la meditación. Mantras budistas Para las religiones como el budismo o el hinduismo, a los mantras se les considera palabras sagradas. Su principal propósito es generar cierto autocontrol de los pensamientos para poder conectarse efectivamente con el yo interno para buscar el equilibrio. En algunos casos, los mantras son frases que se comprenden, pero en otras situaciones no son entendibles. No obstante, según el budismo, su fundamento se basa en la existencia de ondas universales que pueden crear una conexión entre el universo y el interior de la persona que medita. Además, desde el punto de vista científico, los mantras generan ciertas vibraciones que afectan la caja torácica y las ondas cerebrales, lo cual lleva a un estado de sedación y tranquilidad. ¿Para qué sirven los mantras? El poder de los mantras está en la fijación y la repetición de las frases, sílabas o palabras para relajar la mente y el cuerpo, de tal manera que los cánticos recitados lleven a un completo estado de meditación. Igualmente existe la creencia de que los mantras ayudan a eliminar o bloquear los pensamientos negativos para alcanzar un buen equilibrio interior, ya que centran las emociones, las estabilizan y generan un gran impacto espiritual. Desde el punto de vista psicológico, los mantras para meditar sirven para internalizar y reafirmar conceptos. De esta manera se pueden modificar ciertas conductas y algunas creencias personales erradas. Descubre cómo meditar en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Beneficios de los mantras Existen muchos beneficios y usos que se les da a los mantras positivos. Dentro de los principales podemos mencionar los siguientes. Disminuyen los niveles de estrés y ansiedad. Mejoran la concentración y la memoria. Bajan la tensión arterial. Relajan el cuerpo y la mente. Son coadyuvantes para aliviar ciertos dolores. Sirven para potenciar la creatividad. Llenan de energía el espíritu. Despiertan la conciencia y calman la mente y la fortalecen. ¿Cómo elegir mi mantra? Quizás quieras saber cómo se deben usar los mantras. Para ello tienes que comprender que los mantras se utilizan como imanes de energía que se interconectan con el universo para traer aquello que se desea. Es por eso que lo principal es entonarlos en voz alta para que las vibraciones surtan el efecto deseado. De igual forma, según las creencias antiguas es necesario que el mantra poderoso se repita unas 108 veces diarias por un espacio de al menos 21 días. Es por esto que elegir un mantra adecuado es esencial. ¿Cuál es el mantra más poderoso de todos para ti? Lo ideal es que represente tus deseos y que la elección sea de acuerdo a lo que dice tu pensamiento y corazón. Por ejemplo, puedes optar por los mantras más tradicionales o formar uno con algún dato relevante para ti, como por ejemplo tu fecha de cumpleaños, un mes del año o algo que te identifique. De hecho, hasta las palabras gracias, lo siento, te amo son de gran utilidad como mantras positivos personales. Otra excelente alternativa es buscar en un poema o en un libro de tu agrado aquella frase que enfoque tu energía. Inclusive, si es de tu gusto, puedes simplemente utilizar el OM y no hay ningún inconveniente. Lo importante es que sientas mucha comodidad con el mantra para meditar que elegiste, para que surta en ti el efecto que estás esperando. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.